de la ciudad de San Marcos. Trasladamos información que está surgiendo desde el departamento de San Marcos y es que preste atención porque a continuación le presentaremos las imágenes que nos han trasladado los bomberos municipales departamentales. Se trata de Alberto López de 69 años, este hombre que cada día sale de su vivienda para poder ganarse el pan de cada día y por supuesto realizar los trabajos de limpieza como de costumbre. Sin embargo, hace algunos minutos los bomberos municipales departamentales fueron alertados por vecinos de una finca ubicada en Tajumulco, San Marcos, ya que Alberto López había sido mordido por una serpiente conocida como mazacuata. Al lugar se presentaron los cuerpos de socorro quienes lo evaluaron y le brindaron los primeros auxilios. Indicaron que Alberto no quiso ser trasladado a un centro asistencial, por lo cual lo atendieron en el lugar y por supuesto constataron que se encontrara en un estado estable. Sin embargo, pues las autoridades van a rastrear el área donde se encuentre esta serpiente para poderla llevar hacia el lugar donde corresponde y por supuesto darle seguimiento a Alberto López de 69 años que en las próximas horas espera que mejore luego de haber sido mordido por esta serpiente. Les repito, eso sucedió en una finca de Tajumulco, San Marcos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!